Siento tu llamada y confío en ti 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 El Señor es la esperanza de la vida y del dolor Y su amor es la palabra que ilumina el corazón El Señor es la esperanza de la vida y del dolor Y su amor es la palabra que ilumina el corazón El Señor es la esperanza de la vida y del dolor Y su amor es la palabra que ilumina el corazón El Señor es la esperanza de la vida y del dolor Y su amor es la palabra que ilumina el corazón El Señor está aquí Nos regala su paz La esperanza por siempre La fe y el amor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor El Señor es la esperanza de la vida y del dolor Tú me haces feliz, sacó que me dio, sentí en nuestro refugio, Señor, Tú me haces feliz. Acógeme Dios, sentí en nuestro refugio, Señor, Tú me haces feliz. Gracias por ver el video.